Hola, Comunión Isarquina. Los saludos, mi nombre es Jorge Hernán Duque, actualmente soy el presidente del Consejo de Cinematografía de Rizaralda y el vicepresidente del Consejo Nacional de Cinematografía. Mi invitación es a que utilicemos con responsabilidad las redes sociales y más allá de que le demos uso a estos celulares como una buena herramienta educativa, una buena herramienta de trabajo, una herramienta de formación, que generemos contenidos. Nosotros estamos abiertos a recibir todas las redes sociales y dentro del Consejo apoyar a todos estos realizadores nuevos, amateurs o profesionales que hagan sus contenidos, que los publiquemos en redes sociales y contamos con toda la red de consejos a nivel nacional para ayudarlos a promocionar, a distribuir, a llegar a más lugares. Estamos abiertos, nos pueden buscar en redes sociales como la red de consejeros nacional, ahí pueden encontrar información relacionada y pueden acceder a todo lo que necesitamos, a investigar más temas sobre las leyes de cine, sobre los fomentos que tiene el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las TIC que tienen para residencias audiovisuales. De eso es un llamado a toda la comunidad para que nos integremos, hagamos contenidos audiovisuales, que nos hagamos ser más visibles desde las regiones, que logremos llegar a todo el mundo con nuestras historias, sean documentales, sean ficcionales, pero es una gran oportunidad, tenemos una herramienta en nuestras manos que es el celular, aprovechémosla al máximo, saquémosle el jugo que más podamos, participemos de todos los festivales que hay para poder llegar con estas obras artísticas, culturales e informativas a todo el mundo. Muchas gracias por escucharme y cordialmente invitados todos. Gracias por ver el video.